Pero bienvenida, Juliana Gattas, bienvenida, bienvenida, mi amiga Juliana Gattas ¿Cómo? Juliana Gattas, un mic para Juli Bienvenida Y un sol para los chicos, Diego Juli, ¿todo bien? Estás hermosa Y la rompiste además, la rompiste toda No, me encantó Te quedas, te quedas Además te quedas, ¿sabes por qué? Porque le vamos a contar a Juli Estamos al aire Estamos en vivo Es especial, Juliana, chicos Al micrófono, Juli Ahí se escucha perfecto ¿Cuánto dorado? ¿Qué tenías por decir? Él nos estaba diciendo que tenía una anécdota con cada artista Y justo le habíamos preguntado por ti Y entrás Vamos a buscar una anécdota que tengamos Juliana es un artista espectacular, no tengo por qué Yo tengo una Yo cuando fui a la celebración en el teatro de tu programa Conocí a esta chica que es influencer Ah, a la boxeadora Uy, sí ¿Cómo se llama? Y la amé Es un subidón conocerla Locomotora Locomotora Muy buena Cuatro abuelas pensando un nombre La amé con toda mi alma Hola, me dijo Hola Tiene una energía Juliana, muy amiga de Vuelta y Media Ale Sergi también Y además Miranda hizo la canción de nuestra serie Casi Feliz Obvio, obvio Así que está bien Bueno, ya tengo una anécdota Yo tengo una con vos No sé si te la conté alguna vez Nos cruzamos en una guardia Una guardia Yo no me animé a hablarte, a decirte nada ¿Y por qué era? Yo estaba gritando Creo que los dos teníamos piedras en el riñón No, yo Yo tenía piedras en el riñón Y vos también estabas como dolorida Yo estaba doblada de dolor Buena charla para el Lola Si no Estás en un momento Bien Y no te quise joder Porque no vas a saludar a alguien en esa situación Por supuesto ¿Hay ancho de no? Sí, por ahí Uno de pagar Hagámosle el chivo a ver si sacamos un canje Sí, sí De la guardia Yo prefiero que me saquen las piedras Bien, perfecto Así que no tengo ningún tipo de problema ¿Cómo estuvo tu show? Increíble la cantidad de gente Que se fue acercando en la tarde Tremenda Muy zarpado Increíble Muy zarpado Muchos nervios Es la primera vez que me subo a un escenario con este proyecto Que tiene mi nombre Pero son todas canciones nuevas Claro Me armé una banda especialmente para este show Me armé unos bailarines Mucha cueve de caprichos que tenía De ropas y trapos que había comprado Para cuando alguna vez yo tenga un proyecto solista Entonces muchos nervios Mucho, mucho así De que Ay, se va a notar la voz No sé qué No se notó nada ¿Sabes qué? ¿Sabes que yo justo cuando la veía en el escenario? ¿Sabes que yo me...? Algo de... Yo te vi re nerviosa No, yo la veía en el escenario Y la veía increíble mal Y decía Claro, obvio Si tiene a Miranda encima Claro Y ahora dices esto Y no es lo mismo Es lo mismo porque Miranda tiene un show muy aceitado En el cual a la mitad del show ya empiezan todos los hits Y todos bailamos casi en un mismo mundo Claro El público y nosotros Estamos sueltos ¿Lo habías imaginado así el show, Juli? Sí ¿Sí? Sí Lo pensamos mucho Tiene mucho pensamiento Todo en detalle Pensé en... Que brille mucho Porque eran las 3 de la tarde Bien En las visuales también Poner el absurdo ahí Traer algunos movimientos de los videoclips que salieron Todo lo que pude Se trajo ¿Pasó algo con tu lanzamiento de tu nueva música? Digo que la gente lo recibió de una manera muy bien Porque hay que arriesgarse Digo Vos tenés una carrera Estás súper cómoda Te pasaron cosas hermosas siempre durante todos estos años Pero digo Arriesgarse a hacer algo nuevo Hay que tener Sí Me sorprende y me emociona un montón Que tenga el recibimiento que tenga Lo hubiese hecho igual Porque estaba buenísimo Y tenía ganas de lanzarlo Pero me sorprende y me emociona mucho El recibimiento Y que haya salido el disco Y salió hace una semana el disco Claro Y que ya la gente lo esté cantando entero O que haya salido Y a la gente le gusten Diferentes canciones Que ya vayan eligiendo Que ya vayan eligiendo ¿Qué le pasa? No soy tan buena Pero creo que todo el mundo Lo estaba esperando Siempre esperamos que cantes un poco más Y escucharte capaz en otro mood Puede ser Y además yo creo que en este mood Es muy linda esta sensación De sentir que estás nuevamente Enamorando a la gente Desde otro costado Porque ya hay mucha gente Que está enamorada de tu voz Y está enamorada de tu talento Pero eso es otra cosa Entonces enamorarte Como te quiero conquistar De lleno O sea ¿Se sentía un poquito Como esa cosita en el estómago? Sí, puede ser Y también hay como una vuelta pura A la discoteca En mi show Es un poco más oscurito No sé Como que tiene unos tintes Más sutilmente diferentes Más oscuro Más femenino Más como... Claro ¿De alguien te interesaba la opinión en particular? Estaba mi productor Que vino Que vive en New York Y justo vino a filmar Y a trabajar Y coincidió a mí Y me dijo Oye, me gustaría ir a ver el show Y fue la primera persona que vi ¿Lo viste? No, ¿le viste la cara? Ya salimos anoche a cenar Ya le conté Le dije esto Te voy a contar Ya sé que por ahí Esto te gusta Le encantó el show Alex Anwantar Es el productor del disco Es un artista chileno Que amo Ya habías trabajado con él, ¿no? Sí Sí, sí Lo conozco Hicimos unas colaboraciones Con Miranda también Y... Se puso una remera amarilla Como para no verlo Y fue la primera persona que vi Y no cerca en el escenario Lejos Ahí ¿Lo viste? No Ya está Está bien hecho No está así Qué bueno ¿Hablaste con alguien? Digo, familia, amigos Ayer o en los días anteriores Como, no sé Para relajarte O te encerrás Y no hablas con nadie Doy el show Y después me relajo Un poco las dos cosas Me agarra No me hables Y después quiero hablar con alguien Te necesito Háblame Sí, soy imbancable Soy insoportable No pasa todo Juli Sí, ¿no? Sí, quedate tranquila Por eso Está bien No Sí Yo te conozco Anaís Sos insoportable Sos insoportable Escuchame, Juli ¿Ya te dan ganas de tocar de nuevo? Sí Sí, ya te quedaste un poco con las ganas Un poquito más Y ya vi que tengo un proyecto Y vi que hay un público Y vi que hay un público que lo compra Juli Y hablabas hace un ratito De que le contabas a tu productor De que quizás sabían estas cosas Esto capaz no te va a gustar No sé qué Y me llama la atención Porque que las reconozcas Y como que te amigues con eso De bueno Esto quizás no está tan chévere Pero ya llegamos Fue con esto Y lo vamos a hacer Y que la gente no se dé cuenta Pero uno sí Sí ¿Te pasa eso? Porque es tremendo O sea, aceptar como esto Bueno, vamos a ir con esto Como sale Sí Sí, sí Y son como unos permitidos Que tengo Ok Que dije Tenía muchas ganas De homenajear A una banda Que iba a ver yo Cuando era chica Que se llama Los DDT Demonios de Tasmania Y hice un cover De Demonios de Tasmania ¿Qué tema hiciste? Weekend Qué bueno No me viste No, no pude No vi el cover No vi el cover Bueno Hice un cover de Weekend Sí, muy bueno Y ese era un flash Claro Obviamente Se lo muestra Mi hija De 18 años Y me dijo No, lo conozco Pero está bueno No sé qué Y como que vi la onda de la gente Y se coparon en plan No sé Como que suena en guitarra Medio rockero Medio punk rock Claro Muy bueno Las cosas cuando uno las siente Por algún lado entran Estaba en la escena de los 90 Demonios de Tasmania Claro, claro Junto con Babasón Y con Juana la Loca Exacto Peligrosos Gorrión Y los brujos Y el baterista De Demonios de Tasmania Después fue nuestro manager De Miranda de toda la vida Damián Mirá vos Mirá vos Qué lindo eso No sabía Entonces también Era muy Parte de tu ADN Sí No es lo mismo tocar en un festival Que tocar en un teatrito Que tocar en un No sé Hay lugares muy diferentes ¿Cuál es la diferencia De tocar en un festival Que tocar en un teatro Que tocar en un espacio más chico? Bueno En verdad Lo que más cambia Es como uno Lo que uno ofrece Sí Lo primero que pensás Es qué dimensiones hay Qué puedo hacer en ese lugar Y otra cosa Y el tiempo también Sí Y otra cosa Que hay que ser honesto Es que en los festivales No te estresa tanto La convocatoria Ah Claro Está bueno Y en el teatrito Sí Perdón Pero es No está bien Es la verdad o no Pero claro Y además tenés oportunidad De tocar para gente Que vino a ver a otros Exacto Ganás público Y conquistarlos Como decías Eso O sea A ese estás enamorando también O sea Gente que vaya Yo hoy Fue puro eso No También hay gente Que te viene a ver Enamoré públicos ajenas Y me armé uno propio Pero si se sabían las canciones También se sabían las canciones Claro ¿Con quién te gustaría Viste ahora se habla mucho De los feats Bueno el último disco de Miranda Está lleno Digo ¿Con quién te gustaría Subir a tu escenario O en un próximo disco? Pero Sonia Pica alto Vamos Yo también Incluso si está muerto Lo revivimos Rafaela Oh Vivime a Rafaela Sí claro Entra Rafaela Entra Rafaela Bueno una Una drag de Rafaela Ahí está Ahí está Bien Yo tengo un deseo Resuelvo todo Yo tengo un deseo Dale Es una canción Juli y Lali Solo ustedes dos juntas Ah bueno Podría ser Sí Eso es más posible Más terrenal Es hermoso El otro día cantamos juntas Sí Fue increíble Así que bueno Qué silencio Ojo Ahí puede haber algo Sí sí claro Sí 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 Pero nos miramos Ajá Y con un varón Si tuvieras que elegir un varón Eh un varón Ah Que sabes que no Qué asco Esa gente A ver un varón Si que no nos vamos con Sebas Sí Dime nos cuentas a mí Eh a ver Podemos tirar nombres No se le ocurrió ninguno Bueno Iorio se nos fue Ah uno Se puede que se haya ido Lo que vos quieras Si hablamos a Rafaela Porque no vos No bueno Lo que pasa es que no me Me da paja uno en inglés Porque no voy a cantar en inglés Entonces no le hicistele para elegir vos ¿Para qué vas a hacer? No te obliga Uno en inglés Uno en inglés Sí ¿Quién se te ocurre? ¿No? ¿Pero quién se te ocurre? Juli Escuchame Es un juego Decís cualquier cosa No pasa nada No voy a decir cualquier cosa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Queda grabado Claro Queda grabado No sé No se me ocurre Está bien Bueno Si se me ocurre en otro momento de la charla Escríbanle DMs a Julián Agatas No porque dije En inglés no En inglés se me ocurrieron un montón Pero Cabe medio ¿Un montaner? ¿Cualquiera de los montaner? ¿Desde Ricardo a los chicos? Una cachita oscurita No Cachita no A mí me gustan las baladas Sí A mí también Un déjame llorar Déjame llorar Sí ¿Será Que aún no me No 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 Aprendete a la destra Y sí Sí Uy el pepazo ¿Encendiste algo? Bien Ya Que no sabía que estaba adentro Ya me la montaner Producción Ay no ya sé ¿Quién? Lo va a cantar ahora Sí Franco De Vita Franco De Vita Lo amo con el corazón Y con el alma Y creo que algunos de estos temas Que estamos cantando Los escribió Ah mirá Seguro Escribió todo ¿Y cuál querés cantar con él? Te amo Desde el primer momento en que te vi Te amo Desde el primer momento en que te vi Igual el que más me gusta es Te pienso sin querer Que en el vivo En su primera fila Se llama en ese show Sí Lo canta con Gloria Trevi Increíble Y también tiene Ah no Con Alejandra Guzmán Eso te iba a decir Que te veía o cantando con Alejandra Cuando lo dijiste te vi Ay con Franco De Vita Hay que apuntar ahí Por favor Ya un DM Ya un DM Y vamos a cumplir el deseo Vive en En Madrid España ¿Enseño? Creo Y es venezolano Es un toque de acá ¿Es venezolano o lo conocés entonces? Es venezolano Franco De Vita Sí Claro Anaís también es venezolana Si es venezolano Anaís te consigue el teléfono de todos Sí Pensé que hacía personajes Claro Pensaba que estaba acá imitando algo Tenemos show Busitos preparados para acá Lo que queda del año ¿Se pueden decir? O no sé qué Queda un montón del año ¿Cómo sigue? Queda un montón Recién empieza el año Se puede decir Pero a mí me pasa algo Perdóname que te lo diga Sebastián Yo vi 20 minutos del show Y después me dijeron Venía a trabajar Y nunca más pude ver Uy está enojado Y quiero verla En otra situación Bueno Coming soon ¿Se viene? Coming soon Sí Muy bien Estamos listos Estamos ready Estamos ready por ahí Muy bien ¿Comiste después del show? ¿Tomaste algo? Sí, comí en el lugar Donde comen todos Ahí con Paco y Catriel ¡Vamos bien! ¿Ya tocaron Paco y Catriel? Están ahora Están ahora Que es algo con un jacuzzi ¿Se contaron? Algo sé, pero Bueno, que vaya, Juliana Siempre hay que ir a verlos Hay que ir a verlos Porque parece que de verdad Van a cantar O a escuchar el disco nuevo Que sacaron en un jacuzzi ¿Es verdad que acá atrás Donde también se come Les hacen masajes? A mí no Este año hay El año pasado Todos los que venían ¿Qué tipo de masajes? Bueno Vamos Hay, hay Pero pedí Te juro Pedí masajes, de verdad Vas a un lugar Y te hacen masajes Que me masajé En la picadura de escorpión Juliana, sos una estrella Tenés que ir Sentí que me picó Un escorpión ¿Dónde? Pero era la locura Que tenía en la cabeza Los nervios En serio No, no Algo me picó No No sabemos si fue un escorpión Pero algo te picó O es el amor del público El amor del público El amor de mi vida Pensó que le estabas diciendo No, del público Del público Pero posta A disfrutar los masajes El año pasado Posta Todos los que venían acá Venían algunos medios babé Tengo una segunda chance Mañana Cuando me esté presentando Con mi otra banda Miranda Claro Me encanta eso Y sientes que en el de mañana Te subes mas como ya Como de fiesta Mañana vengo mas relajada Pero si que hay Ensayamos un show diferente Y hay cosas Nuevas Para festival El año pasado Creo que fue Ya estaban consagrados Pero fue La consagración absoluta Y creo que recibieron El amor más grande De colegas Y de la gente Fue una cosa Me pasó con todos mis amigos Del secundario Nunca nos ponemos de acuerdo Para nada Todos habían sacado de entrada Para Ferro Todos Todos Nueve personas Nunca nos juntamos para nada Pero a mis amigos unidos Fue una locura Cerraron la greta Cerraron la greta Un gran corazón Me dijo mucho eso Fue increíble Fue increíble Te queremos con todo nuestro corazón Muchas gracias Vamos Ay ¿Me hago? ¿Me voy? Si Si te quieres quedar con nosotros Te puedes quedar con nosotros No te chorés Pero desfilá Ya que está ¿Qué le quedó? ¿Qué le pasó? ¿Qué te robaste? Le robaste un micrófono Le robaste un micrófono Le robó un micrófono Otro medio de comunicación Juliana Gatas chorea De Clarín Oh La guerra con Clarín Se volvió Volvió la guerra Juliana Gatas se despide Primera invitada Este primer día Obviamente acá No El primer invitado fue Seba Qué duro lo que me decís El primer invitado fue Seba Primera invitada Ah, mujer Está bien Mujer Pero vos sos de la casa Es cierto Vos sos amigo nuestro Siento un vacío Ahora que se fue Juliana Siento ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pregunta ¿Puedo hacer preguntas a la ley? ¿Tenemos música para poner? ¿O tenemos que seguir hablando Hasta las 12? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo funciona? Acá le damos Acá le damos Ah, estoy derecho Me dice Joaquín ¿Quieres que le traiga otro invitado? Sí, dale Voy a producir uno Que es orete porque te vas del aire Eso es lo que quiere Eso es lo que quiere Yo hago lo que me digan ustedes No, hacer lo que quieras Bueno, quédate aquí pues Hasta las 2 ¿Qué es esta vaina? Tenemos cámara también Enfocando afuera A la gente que está afuera ¿Se puede ver un poquito eso? También veamos a la gente Mira, Poshi, te amo No, me está jodiendo Pará, ¿puedo ir a hablar con esa persona? Anda, anda, anda ¿En serio? Dejo mi celular acá Anda y cuéntame qué pasa ahora